Bueno chicos, otro tema que sé que me gustaría comentaros y esto es muy serio es la gente, pues por ejemplo, que en un momento dado hemos hecho alguna vez dietas, pues eso, regímenes yo hice uno y la verdad es que en principio sí, sí lo recomiendo pero lo recomiendo con mucha cabeza, que tengáis cabeza en esto, no hagáis lo que yo hice es el típico, digamos, régimen que es hidratos de carbono y proteínas nunca juntar cuando tomáis proteínas, los hidratos de carbono fuera, y cuando tomáis hidratos de carbono, las proteínas nada con las proteínas, me acuerdo que no podía comer pan, y con lo otro sí, pero un cachito pequeño a ver, comías un poquito de todo, comías además cantidades que te quedabas jarto, pero claro, que ocurre que yo por ejemplo, pues en las ensaladas por ejemplo me ponía a echar un poquito de aceite y vinagre pues sí, echaba, a veces ni echaba, decía, sí, mira, abajo antes, ¿no? ¿qué ocurrió? que mi madre me dijo, tu hermana la está haciendo, porque me la pasó mi hermana, ¿no? y entonces pues me dijo, como mucho hazla 15 días, porque eres muy bruta y cuando tú veas que vas bajando vas a querer continuar, pero es que tú date cuenta que vas a estar a falta de muchas proteínas y muchas vitaminas, ¿no? entonces yo dije, venga, va, te hago caso, 15 días, le dije a mi madre, ¿no? pero luego me conozco yo, como fui bajando, dije, va, un mes, luego ya después de paso el mes, ya fuera, ¿no? sigo comiendo normal, cuidándome un poquito, lo que sea, ¿no? lo que ocurrió, que paso el mes, y yo bajando, bajando, y digo, joe, esto es un chollo lo que ocurría, que incluso, si ya, haciendo lo que te ponía, digamos, porque era de lunes a domingo, ¿no? el domingo me acuerdo además por la noche, una tarde, para cenar pues que podías comer lo que quisieras, yo me acuerdo que me comía todos los domingos una pizza de esas tarradelas, ¿no? que siempre me han encantado, bueno, que podías pasar un poco y luego lunes ya empezar otra vez, ¿no? la cuestión es que era muy llevadera, ya os digo, ya haciendo lo que decía en el papel, ya bajabas pero es que yo no solamente no hacía eso, sino que encima quitaba muchas cosas, ¿no? entonces claro, pues bajas más, o sea, ya empecé yo haciéndolo mal y ya, después de 15 días, ya tenía que haber dejado, porque ya en 15 días, ya más o menos estaba bien, ¿no? me acuerdo además, pues que la gente me decía, la gente que vivía por aquella en Madrid, ¿no? la gente me decía, vas bajando, deja ya eso, que debe ser malo porque yo además le decía, hombre, me encuentro un poco mareadilla, tal, no sé qué pero digo, será pues lo típico, ¿no? porque oye, pues tomas muy poca leche, la leche además que tomas es la descremada esa, ¿no? había veces que ni siquiera desayunaba, hacía, bueno, barbaridades con mi cuerpo, ¿no? entonces me acuerdo que llegué a hacerla 3 meses y porque mis padres, cuando fuimos a Bilbao, Mies y yo, a visitarlos, me vieron y cuando mi madre me vio, lo que me dijo, ¿estás? que vamos, empezó a llorar, dijo, mira, 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 Silvia yo sabía que eras bruta yo cuando alguna vez te llamaba y me decías, no, va, que ya le he dejado y todo eso, no te creí porque yo sabía que con esa dieta, se pierde, y bastante rápido y tú eres así de bruta y dice, pero es que, madre mía, ¿cómo estás? ¿te has visto? y yo todavía me veía gorda tenía un poco de anoresia, me veía gorda no gorda, sino decía, joder, tengo tripa, ¿no? ¿lo que ocurre? que claro, bajé de todo las manos se me quedaron súper delgadas la cara, bueno, bueno, bueno si ya de por sí soy pálida una cara de enferma, mira total que, bueno, me pensé y me acuerdo que no llegaba ni a 47 kilos y yo soy alta, mide unos 31, ¿no? bueno, mis amigos del grupo hay fatal si nosotros te queremos mucho, Silvi y te tenemos que decir a la cara estás horrorosa es que, llenita, estabas mejor un poquito más llenita y todo eso, que tú eres alta la cara la tienes así más redondita más mona, todo eso o sea, ya os digo es una experiencia que pasé que además, oye, que me podía haber costado la vida porque ya os digo, me mareaba no tenía ganas de nada me hablaban y yo estaba ahí como ¿qué decís? como drogada por completo como cuando igual, por ejemplo no sé, imaginaros que hemos tomado pastillas para los negros que hemos tomado bastantes, ¿no? que estás así como atontada todo el día yo así estaba claro, pues porque no tenías energía estaba enferma es que estaba enferma realmente entonces yo dije cruce y raya, tenéis razón y a partir de ahí pues bueno, oye pues empecé a coger ahí kilitos no comía ahí a lo bestia pero hombre, ya comía más tal hasta que ya me recuperé y a partir de ahí ya dije no vuelvo a hacer en la vida esta cosa semejante cosa por eso os quería advertir que si hacéis esas dietas que las seguís con mogollón de cuidado porque no quisiera que os pasara lo que me pasó a mí todo eso porque soy muy bruta a veces soy, yo que sé como bastante cabezona y no me gustaría pues que os pasara eso entonces si queréis hacerla hacerla con precaución y cuando veáis que es más o menos en vuestro peso o que os veáis bien más que vuestro peso es la ropa ya se os va notando vosotros mismos que digáis oye, pues hasta aquí poneros un límite y nunca estéis por debajo de lo que tenéis que pesar porque ya os digo que además con esa dieta es para hacerla unos días porque estás a falta de muchas cosas y yo la verdad es que lo pasé muy mal además es que el problema es que yo no me veía o sea, yo me veía que todavía aún estaba que tenía que bajar más que tenía que bajar más o sea, que eso no y ya a partir de ahí no me volvió a ocurrir nunca más era también joven estaba casada como no pero tenía 26 no sé cuántos años tendrían 26, 27 no, 26 no me casaron 27 pues 28, 29 es que no lo sé o quizás más porque me fui a vivir a Madrid es que no lo sé tenía 30 y pico años o sea, que fue hace cosa de 9, 10 años cuando me pasó eso no sé decirlo pero hace unos años entonces ya ya os advierto que tengáis mucho cuidado con estas cosas ahora os voy a pasar este vídeo y bueno, pues espero que os haya podido ayudar porque de verdad prefiero yo contar una cosa una experiencia mala que he tenido yo para que a vosotros no os pase yo no puedo controlar todas estas cosas pero una cosa que he pasado yo sí que os la puedo decir ya sea buena o mala para que toméis nota simplemente eso yo nunca voy a ir con maldad por la vida porque yo soy sincera y yo si este vídeo os estoy diciendo con mucha seriedad es porque no es de risa no es para tomarlo ahí viva la Virgen para nada espero que me entendáis un besito chicos chau 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 Gracias.